Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su veneno Y navegar en aire Y navegar Y se marchió Y a su barco le dio a morir de verdad Y en el cielo descubrió Y en mi otro casito Estaba cerca del mar Y se marchió Y a su barco le llama brillenar Y en el cielo descubrió En la vida que no tenía Y ahora mi hora Y en el cielo descubrió Que estiguas en el mar Y su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete por los demás, por los demás y se durmió Y la noche le gritó donde vas y en sus sueños dibujó las violas y pensó Hoy debo regresar y regreso y una vez le pregunto cómo estás Y al mirar la descubrió unos ojos, me ha ganado azules como el mar Y se marchió y a su barco le dio a morir de tal Y en el cielo descubrió la violeta se vio desde horas del mar Y se marchió y a su barco le dio a morir de tal Y en el cielo descubrió la violeta se vio desde horas del mar Y en el cielo descubrió la violeta se vio desde horas del mar Gracias.